Listo, ya está. Ahí está. Recuerden, algunos de ustedes si han llevado alguna vez la clase del átomo, ¿sí? Yo sé que en el caso de Yojari, Brisa, Xiomara, sí lo hemos hecho creo que alguna vez. Esto es más que todo un tema referente al átomo. Vamos a hablar del átomo. Pero, ¿qué cosa es exactamente el átomo? ¿No? Comencemos por ahí. Si yo quisiera dividir nuestro cuerpo en lo más mínimo, lo más pequeño que hay, hasta ahora sería el átomo, ¿sí? Es obvio que ya hay en la actualidad algo más pequeño que el átomo, pero eso lo vamos a ver después. Por lo pronto quiero que te sientes en lo que voy a explicarte el día de hoy. Entonces, si yo, no sé, deshiciera completamente mi cuerpo, cualquier cuerpo, materia, lo más pequeño que voy a encontrar son los átomos. ¿Ok? Son los átomos. Entonces vamos a hablar un poco acerca del átomo y su estructura, que en química es un tema muy recurrente. ¿Ok? Y Andréfer también se acaba de unir. Vamos a ver. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico, que mantiene su identidad o sus propiedades, y no es posible dividirse mediante procesos químicos. ¿Ya? Escucha la última parte. Dice que no se puede dividir mediante procesos químicos. ¿Ok? Pero a través de otros procesos ya se ha logrado dividir al átomo. Bueno, ese es otro asunto que lo vamos a conversar después. Primero, el átomo tiene mucho que ver con la humanidad desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? En la antigua Grecia ya habían determinado el nombre de átomo para algo que no se podía dividir. Átomo significa sin división. Átomo, sin división. ¿Ok? Entonces, su nombre mismo lo dice, sin división, porque en ese momento no se podía dividir. ¿Sí, chicos? Seguimos. Vamos a ver ahora la estructura del átomo. Dice, ya sabemos que el átomo no es una partícula indivisible o inmutable, sino que tiene una estructura interna y que está compuesta por otras partículas más pequeñas. ¿Sí? El átomo tiene dos partes. La corteza o nube electrónica, ¿sí? Que es la parte externa, si podemos llamarlo así, del átomo. Y el núcleo o la parte interna del átomo. ¿Sí? Son esas dos partes. En la nube electrónica o corteza vamos a encontrar a los electrones y en el núcleo vamos a encontrar a los protones y neutrones. ¿Sí? ¿Así estamos ok? Muy bien. Nada del otro mundo está recontra fácil. Continuamos. Vamos a ver primero, ¿sí? Un poco la estructura del átomo y cómo está dividido justamente en esas partes que hemos visto. La nube electrónica, también llamado corteza, ¿sí? Y también recibe otro nombre por ahí. Pero siempre vamos a hablar de la zona externa del átomo. O sea, es lo que rodea al núcleo. Hasta ahí estamos ok. Dice que es 100.000 veces mayor en diámetro que el núcleo. Imagínate que tú eres el núcleo. Imagínate que tú eres el núcleo. ¿Sí? Ahora, la nube electrónica sería más o menos, por ejemplo, ustedes están en Zapayal, de Zapayal hasta los olivos y de Zapayal hasta Chacramar, por ejemplo. Así sería más o menos la nube electrónica que te rodearía. O sea, es inmenso. ¿Sí? Dice, en ella se mueven los electrones, que son partículas con carga negativa. Recordar, partículas con carga negativa. Los electrones se encuentran en la nube electrónica y tienen carga negativa. Un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones. Si el átomo cede o gana uno o más electrones, da lugar a un ión. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Si un átomo tiene cinco electrones, también va a tener cinco protones. Sí o sí. Ese es un átomo neutro. Pero supongamos que pierde un electrón. Automáticamente, al perder un electrón, se convierte en un ión. ¿Ok? Pero supongamos que gana un electrón más. También se convierte en un ión. Si gana o pierde electrones, se convierte en un ión. ¿Sí? ¿Está claro, chicas? Si algo no entienden, por favor, ya saben, levantar la manito y yo lo voy a estar viendo para ver si han entendido o no. Brisa, ¿entendiste, no? ¿Sí? Me preocupas, hija. ¿Ya? Ok. Dice, como el volumen de la corteza es mucho mayor que el del núcleo, este puede considerarse hueco, ya que entre los electrones solo hay vacío. Así es. Los electrones giran alrededor del núcleo, pero en ningún momento forman una estructura sólida. ¿Sí? Todo es vacío. ¿Ok? Continuamos. El núcleo. El núcleo es obvio que está formado por protones y por neutrones. ¿Sí? Es la zona interna del átomo donde reside la mayor parte de la masa de este átomo, es obvio. Está compuesto por dos tipos de partículas, protones y neutrones. ¿Sí? Los protones son partículas que tienen la misma carga del electrón, pero con signo positivo. El electrón era negativo, ¿sí? y el protón es positivo. ¿Ok? Y tiene una masa de unas 2.000 veces mayor que los electrones. O sea, el... Por ejemplo, si yo soy un electrón, un edificio de 10 pisos será un protón. ¿No? Para que vamos a ver una diferencia de tamaño. Dice, los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa es similar a la del protón. Todos los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, pero el número de neutrones puede variar, dando lugar a los isótopos. ¿Ok? Ojo, te lo doy así como dato. Cuando varías la cantidad de neutrones de un elemento, vamos a hablar de isótopos. Solamente neutrones. Aquí no entran ni protones ni electrones ni nada. Cuando hablemos de isótopos, ¿qué cosa es lo que varía? Los neutrones. ¿Sí? Y si yo pregunto iones, ¿qué cosa es lo que varía? Que tiene que responder electrones. Profesor, ¿en algún momento variaría la cantidad de protones no? La cantidad de protones es invariable en un átomo. Te vuelvo a repetir, si hablamos de isótopos, varía la cantidad de neutrones. Si hablamos de iones, varía la cantidad de electrones. La cantidad de protones nunca varía. ¿Sí? ¿Está claro, chicas? ¿Ok? Muy bien. Nuevamente para repasar, electrón, carga negativa, protón, carga positiva, neutrón, no tiene carga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicas? Ninguna, ya que soy bueno, no hay nada casera. Listo, continuamos. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? En el siguiente cuadro, los valores de cada uno de ellos, tanto el electrón, el protón y el neutrón, ¿sí? Su símbolo del electrón es la letra E con un signo menos en la parte superior, ¿sí? Del protón, la letra P con un signo más en la parte superior y del neutrón, la letra N con un cero en la parte superior. Acá tenemos las cargas absolutas, ¿sí? No se preocupen, no les voy a pedir que se memoricen. Solamente recordar que el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva, ¿sí? El neutrón, valor cero, no tiene carga. Más absoluta, ¿no? Aquí, si queremos hacer alguna diferencia, es que el protón es similar al neutrón en la carga, 10 a la menos 27, 10 a la menos son similares. El neutrón es un poquito más grande que el protón y ambos son más grandes que el electrón. ¿Sí? Acá, bueno, acá lo tenemos abajo, dice orden de masas, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón, que a su vez es mayor que la masa del electrón. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál de las partículas subatómicas es más grande? Automáticamente, de cajón, tu respuesta, el neutrón. ¿Sí? Es la que tiene más masa, el neutrón. ¿Y cuál es el que tiene menos masa? Ah, el electrón, es el más pequeñito de los tres. Ok, chicos, recunta papaya. ¿Quién descubrió el electrón? Thomson, en el año de 1897, y ya vamos a hablar de Thomson en las próximas clases. ¿Quién descubrió el protón, Rutherford, en el año de 1919, y más recientemente, Chadwick, en el año de 1932, descubrió el neutrón. Muy bien. Hasta ahí, estos datos ustedes ya lo tienen, espero que si lo han copiado en su cuaderno, bacán. Si no, no se preocupen, tienen todo el tiempo para poder copiarlo. ¿Ok? Continuamos, chicas. ¿Y Ken? ¿Y chicos, creo que también ya llegó Ken? Bueno, sí está Ken. Está Xiomara también ingresando. Ok. Ahora, ¿cómo yo puedo representar, sí, un átomo, un elemento? O sea, ¿cómo puedo poner esos datos, los electrones, los protones, los neutrones, de una manera visible, sin dibujar un átomo? Porque si yo quisiera ver, por ejemplo, la cantidad de protones, tendría que dibujar un átomo y dibujar, bueno, en este caso, bolitas, en el núcleo, con signo positivo, ¿no? Y saber que, ah, si son 15 protones, 15 bolitas. Son 20 neutrones, 20 bolitas sin carga. Entonces, en vez de dibujar todo eso, en vez de dibujar un átomo, en vez de ponerme a dibujar así, ¿no? Con ceras y todo, lo hago a través de la anotación. Aquí lo tenemos, ¿quién tiene el audio prendido? Chicos, apaguen su audio. Ken, apaga tu audio, por favor. ¿Sí? Gracias. Apago tu audio. Ya. Y, el núcleo, o elemento químico, ¿sí? La anotación de un núcleo, elemento químico, se hace para representar la cantidad de protones, de electrones, y de neutrones. Principalmente, en este caso, lo que vamos a ver, representar la cantidad de protones, y de neutrones. ¿Sí? Aquí vemos, en la figura, con la letra E, ¿sí? Se está representando el símbolo, del elemento, ¿no? Si, por ejemplo, fuese el elemento sodio, el elemento sodio, tiene como símbolo, NA, las letras NA. Entonces, en vez de la E, pondría NA. Si fuese el potasio, el potasio está representado, con la letra K, entonces, en vez de la E, pondría la letra K, ¿no? Y así, el hidrógeno, está representado, por la letra H, en vez de la E, pondría la letra H. De esa manera, sé qué elemento es. Ahora, acá tenemos dos datos, el número atómico, y el número de masa. Vamos a comenzar con el número atómico. Dice que el número atómico representa, ¿sí? La cantidad de protones, aquí lo tenemos en azul, que tiene un elemento químico. Eso quiere decir, si, por ejemplo, el cloro, tiene 17 protones, en vez de Z, yo voy a poner 17. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender. ¿Ok, chicas? Si tengo un elemento, y me dicen, este elemento tiene 25 electrones, perdón, 25 protones. Entonces, yo lo voy a poner, aquí, donde está la Z, el número 25. ¿Sí? Porque el número atómico, ¿sí? Es aquel parámetro que nos indica, la cantidad de protones, que posee un núcleo de un átomo. ¿Ok, chicos? A ver si un buen ataque entra y sale. Bien. Ese es el número atómico. El número atómico representa, la cantidad de protones. Pero recuerda lo que te dije hace unos minutos. Un átomo neutro, tiene igual cantidad de protones, y de neutrones. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, que si me dan el número atómico, por ejemplo, el número atómico del sodio es 23. ¿Sí? Y te pregunto, ¿cuántos electrones tiene? Entonces, tú automáticamente sabes, que la cantidad de protones, ¿sí? Es igual a la cantidad de electrones. Entonces, si me dice que tiene 23 protones, automáticamente sé, que tiene 23 electrones. disculpen, electrones. ¿Ok, chicos? Este Z en un átomo neutro me indica la cantidad de protones y también la cantidad de electrones. ¿Ok? ¿Así estamos bien? Recuerda el dato, en un átomo neutro. Chicos, chicas, si tienen alguna duda, pregunten por favor con confianza. ¿Sí? Estoy perdiendo. Brisa, no te duermas, Brisa. Estoy mirando. Brisa, por favor. Yohari, no comas. Se ayuno hace rato, Yohari. Ya, basta. Salón de clase no se come. El segundo número, el que está arriba. ¡Diversar! Sí, ¿Y el número de masa cuánto sería? Ajá, justo ahí voy, Yohari, muy buen dato. Voy a explicarte justo ahora el número de masa. Déjame ver si está adelante. Sí, acá está el número de masa. Dice, llamado también número de nucleones fundamentales. Nos indica el número total de protones y neutrones que están presentes en el núcleo del átomo. Entonces, el número de masa es la suma de todo aquello que está en el núcleo. ¿Qué está en el núcleo? Protones y neutrones. Entonces, si me dice, un átomo tiene 15 protones y 25 neutrones. ¿Cuál será su número de masa? ¿Cuál será su número de masa? Entonces, como los protones y los neutrones están en el núcleo, automáticamente sé que todo lo que esté en el núcleo es el número de masa. Entonces, será 15 más 25 igual 40. ¿Sí? Y aquí tiene la suma. Dice que el número de masa, A, es igual a Z, el número de protones, más N, que es el número de neutrones. ¿Ok, chicas? Chicos, perdón, disculpa, ya está Ken por ahí. Aunque también Ken es medio... Ya, ok. De esta fórmula, yo puedo sacar lo siguiente. Que los neutrones es el número de masa menos el número de protones. ¿Sí? De esta fórmula estoy sacando esta que está acá. Acá tengo, por ejemplo, un pequeño cuadro. Vamos a ver si les ayudo. Por ejemplo, aquí está el Fe. Profesor, ¿qué es el Fe? No sé. Fe es el elemento fierro. No estamos hablando de Fe. Aunque en este momento de pandemia debemos tener mucha fe. Entonces dice que tiene abajo 26 y arriba 56. Oye, ya tú sabes, cuando está escrito aquí abajo, ¿qué cosa es, no? ¿Qué cosa es? El número atómico. ¿Y qué representa? El número de protones. Así estamos ok. Y lo que está arriba es el número de masa. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces. Vamos a ver. Me pide el número de masa. ¿Cuánto será el número de masa, Yohari? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto será el número de masa de este fierro que está acá? Ya, espérese. ¿Cómo dijo? Yohari, ¿cuánto será el número de masa de este fierro que está acá? ¿Es 30? No. ¿Por qué no? Porque yo le estoy pidiendo el número de masa. El número de masa es lo que está acá arriba. ¿El número de masa sería? Ah, chumás, 56. 56. Muchas gracias, Yohari. Ahora, me estoy pidiendo Z, que es el número atómico. ¿Sí? Y el número atómico, recuerden, se encuentra en la parte inferior. En este caso será 20, 26. ¿Ok, chicas? Chicos, disculpen nuevamente Ken. Me pide el número de neutrones. ¿De dónde saco el número de neutrones si no está aquí? Pero está en esta fórmula que está aquí. Y el número de neutrones es A menos Z. Y ahí sí entra lo que tú dices, Yohari. A que está arriba, menos Z que está abajo. 56 menos 26. El número de neutrones será 30. ¿Sí? Ok. Ahora me pide el número de protones. Recuerda que los protones es el número atómico. Y el número atómico es el que está abajo. Entonces, el número de protones del fierro será 26. Es el número que está acá abajo. Por último, me pide el número de electrones. Es obvio que este es un átomo neutro. Me dice bien claro que en un átomo neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la cantidad, hoy nos queda poco tiempo, la cantidad de electrones? Será la misma que el Z. 26. Ya está. ¿Sí? Este cuadrito, si desean, no, si desean, no, lo van a copiar en su cuaderno y me van a desarrollar el bromo y el uránio. ¿Ok? Bien. ¿Está ahí todo bien, chicas? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien. Continuamos. Siguiente. Ahí, ahí viene la tarea. Ahí está fácil. Bien, chicas, chicos, ya lo vieron todo, nada del otro mundo, nada complicado. Quiero, por favor, ahora que en un cuaderno, una hoja, ¿sí? Sí, me copies las cuatro preguntas que te voy a hacer ahorita. Ahorita. ¡Oh! Rapidísimo. Tienes 30 segundos para conseguirte un cuaderno, un papel, un lápiz. Rapidísimo. Listo. Bien. Ah, perdón. Perdón, disculpen, disculpen. Quedamos oral, ¿sí o no? ¿Sí? Quedamos oral. Disculpen, por favor, disculpen. Dos preguntas cada uno, ¿les parece? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo práctico, rapidísimo? ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar? Rapidísimo, por favor. O yo indico. Ya, Brisa, comenzamos contigo. Sí. Pregunta uno, rapidísimo, activa tu audio. Brisa, pregunta uno, ¿cuáles son las partes del átomo? Vamos, Brisa, no tengo tiempo. Neutrón y electrón. No. Yohari, parte del átomo. ¿El núcleo? ¿Ya? ¿La nube electrónica? Excelente. Punto para ti, Yohari. Listo. Segunda pregunta, Brisa. ¿Dónde encontramos los electrones? Maricielo, ¿dónde encontramos electrones? En la nueva electrónica. Excelente, Maricielo, muy bien. Están haciendo sus puntos, por si acaso, ¿ah? Milenka, una difícil para ti. ¿Cuál es la partícula subatómica más pesada? La que tiene más masa. Los neutrones. Excelente, Milenka, punto para ti. Yandelfer, ¿me escuchas? Activa tu audio, Yandelfer. Ya. Yandelfer, pregunta para ti. ¿Me escuchas? ¿Qué representa Zeta? Masa. Brisa, ¿qué representa Zeta? Yohari, ¿qué representa Zeta? Los protones. Muy bien, los protones o el número atómico. Muy bien, Yohari. Yohari, listo, muy bien. A ver, Milenka. ¿Qué representa A? Número de masa. Muy bien, Milenka. Punto. Yohari y Milenka ya están listos. Maricielo, esta es tranca, esta es difícil, ¿ah? ¿Cómo obtengo los neutrones? Está en una fórmula, ¿cómo obtengo los neutrones? Restando A y Zeta. A menos Zeta. Muy bien, muy bien, Maricielo. Punto también para Maricielo. Chicas, ustedes ya están aprobadas. Brisa. La última. Ya, te doy una opción. Facilito, Brisa. ¿Qué partículas subatómicas se encuentran en el núcleo? Brisa. Brisa, ¿me estás escuchando? Ya, pero responde. ¿Qué? 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 Nada. ¿Y Andelfer, tú? ¿Y Andelfer? Nada, tampoco. ¿Cómo, cómo, cómo? Nada. Ya, ok. Xiomara, ¿me escuchas? Activa tu audio, por favor. Xiomara. Por eso quiero que todos estén activos, ¿sí? La próxima clase, por favor, ya les dije, todos activar su video y su audio, el audio cuando es regerrido y cuando es no. ¿Listo? Martín, ¿me escuchas? Sí. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Escúchame. Aquí van tus dos preguntas, ¿sí? La primera, ¿qué partículas subatómicas encuentro en la nube electrónica? Martín. Lo que pasa que el audio estaba, no se escuchaba, recién entraba, sería un minuto. Ya, la última parte de ese estado, ¿sí o no? Sí. Ya. ¿Qué representa Z? Número atómico. ¿El número? Atómico. Muy bien, Martín, muy bien, ¿qué? Y, eh, si hablamos de isótopos, ¿de qué estamos hablando? ¿De electrones, protones o neutrones? ¿Y neutrones? Muy bien, Martín, está prestando atención. ¿Qué era ahora? Muy bien. Xiomara, ¿me estás escuchando? Xiomara. Bueno, Xiomara no está. Yandelfer, ahora sí, tu última pregunta. ¿Qué? Xiomara no está. Yandelfer. La pregunta. Ya, ahí te va la pregunta, pues. Si hablamos de iones, ¿qué partícula subatómica participa en esto? ¿Los electrones, los protones o los neutrones? ¿De qué dijo? Perdón. Si hablamos de iones, ¿de qué partículas estamos hablando? ¿De electrones, protones o neutrones? ¿Protones? No, Yandelfer, hablamos de electrones. ¿Ya? Bien, chicas, bien, chicos. Creo que ya todos, salvo Xiomara, que no está evaluada, no sé por qué. Bueno, aparece acá, pero está apagado su audio y su video. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta de la clase, como les dije, no duden en hacerlo. ¿Ya? La clase hoy día ha estado recontra fácil. ¿Sí? Le voy a dejar una tarea, les envié en el trabajo, perdón, en la información, les envié la tarea. ¿Sí? ¿Está la tarea? No está la tarea. ¿Está o no está? No está. Se lo voy a enviar ahorita vía WhatsApp, ¿sí? Y además, le voy a enviar una información a ustedes para que lo trabajen. Ahí también hay ejercicios para resolver. ¿Sí? Entonces, van a tener dos trabajos en este momento que resolver. Y los dos se los voy a enviar vía WhatsApp ahorita mismo. Recuerden una cosa, están teniendo una nota de práctica diaria. Cada clase va a ser así. Termino mi clase, tomo práctica. Hoy han sido dos preguntas, la próxima clase va a ser cuatro preguntas escritas. ¿Y cómo va a ser, profesor? Tú le escribes, me tomas una foto y me lo mandas a mi WhatsApp o a WhatsApp de grupo. Mejor a mi WhatsApp porque después se lo van a copiar. ¿Sí? Tienes un tiempo límite. Pasas ese tiempo, ya fuiste. ¿Ok, chicas? Chicos, cualquier cosa, en todo caso, ya saben, pueden contactarme por WhatsApp. Espero que les vaya bien en las otras clases. ¿Sí? Que no tengan ningún problema el día de hoy. Cuídense mucho y pórtense bien. Brisa, pórtate bien, Brisa. ¿Sí? Ya sabes, te conozco. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Se va a cortar en unos minutos, en unos segundos se va a cortar, así que me voy despidiendo. Por mí ha sido todo el día de hoy. Bye. Cuídense. Chao. Oye, corte, corte. Cácero. Cácero.